No se trata de no aceptar Se trata de que ya no estás y no te volvería a ver más Yo quisiera disimular Pero el dolor hoy pudo más Y como dice esa gran canción Si quieres irte, vete ya Y como me hago ahora En esta casa sola No tiene sentido este nido Sin tu amor, mujer, ayó No tiene sentido este nido Es una de las canciones que están en el álbum Por eso hice esa edición Porque yo sé que el tiempo nos apremia ¿En el álbum? Y en el álbum Oratoria Otras Historias Esta canción aparece a dúo con el señor Zacarías Ferreira Que me dijo que sí a la invitación Al igual que Pablo Milanés también Me hizo el honor Para mí es un premio tener un dúo con Pablo Milanés en este disco También con mi hijo que me dobló la edad del señor Víctor Víctor Tengo un dúo Tengo un dúo con mi comadre y hermana Laura Rivera Que vamos a lanzar video en estos días Y tengo la reposición del concierto que hicimos el 19 de diciembre Que en esa ocasión fue concierto lanzamiento Ahora es Oratoria Otras Historias Tres puntos subvencivos de amor ¿Qué diferencia esta producción de tus producciones anteriores? ¿Qué tiene de especial? Yo entiendo que es una producción bastante visceral Es una producción donde yo me expreso Como acabo de expresarme en esta canción Un poquito Yo diría que es una producción más pueblerina De un diálogo más diáfano Sin dejar la profundidad de lado Porque por ejemplo esta canción dice En un momento Como te comenté trabatidores O sea Yo no puedo buscarte Tú te mudaste a Marte Te fuiste de este mundo con mi amor Y mucha gente puede decir Bueno se mudó de planeta Si no vamos a literar Pero si no vamos al juego de palabras Ella se mudó a amarse A ser egoísta A no amar a nadie más No te mudaste a Marte Yo creo que hay un sinnúmero de trampas En cuanto a la letra En esta propuesta Y obviamente Oratoria Otras Historias Empieza ya a tener Una repercusión diferente a los demás discos Yo creo que salen los más aguardientosos a defenderla Obviamente aquellos víctimas de las noches Están muy contentos con este disco De hecho Muy rara vez Yo recibo llamadas por la mañana De De Olio La recibí Temprano 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 Eso quiere decir que amaneció yendo Y eso me llena mucho de satisfacción Y obviamente llena este año también de planes Porque yo creo que fui el único artista Por lo menos del género Que lanzó dos discos El año pasado En septiembre lanzamos un disco de boleros Que se llama Sentimientos, Boleros y Amores Cantados Y esta propuesta que es con Carlos Luis También tiene cabida dentro del concierto que vamos a hacer el día 13 Final, eso te iba a preguntar Concierto del día 13 Sí, que como siempre y abogando ¿Dónde? En Hard Rock Life otra vez Y como siempre abogando a la paciencia de la gente Y por nuestra salud mental Los invitamos a que Entonces como invitación para todos nuestros televidentes Claro que sí ¿De algo ahí? ¿Con qué vamos a terminar? Pero mira, hay una canción Que yo compuse para este disco Que es el actual single Que dice Sin ti es mejor y no me daba cuenta Que estaba yo apostando en un imposible Y aunque sabía cuando tenía que ir Le tenía mucho miedo a la caída Mas era un cielo que me esperaba No era aquel suelo que yo miraba Y ahora soy libre Y se escapó La tristeza Cansada al verme Reír Y ya no hay calles Que empiecen En ti Yo por ti Cargaba cruces Por ti dejé De vivir Y aquellas luces Volvieron A mí Y para compartir las luces Las boletas están a la venta En web a ticket En todo lo que por acá Nacional Jumbo Y si usted pasa por ticket express Ahí también está Excelente Hasta el lunes Hasta el lunes Música ¡Gracias!